En Argentina nací, tierra de Diego y Leonel De los pibes de Marvila que jamás olvidaré No te lo puedo explicar, aunque no vas a entender La final es que perdimos, ¿cuántos años la lloré? Pero eso se terminó, porque en el maracaná La final con la azúcar la volvió a ganar, papá Muchachos, ahora no volvimos a ilusionar Quiero ganar la tercera Quiero ser campeón mundial Y al Diego En el cielo no podemos ver Con Don Diego y con la toca Alentándolo a Leonel Muchachos, ahora no volvimos a ilusionar Quiero ganar la tercera Quiero ser campeón mundial Y al Diego En el cielo no podemos ver Con Don Diego y con la toca Alentándolo a Leonel Y ser campeón es otra vez Y ser campeón es otra vez Y ser campeón es otra vez